hola amigos de starcraft remasterizado en este vídeo vamos a ver el siguiente round tercer round entonces en este enfrentamiento entre sasu y kong kong viene madrugando rapidísimo a sasu así que vamos a ver si puede reaccionar el amigo sasu contra el vendaval que significa lo que está haciendo con contra nuestro amigo así que bueno vamos a ver entonces si le va mejor les comentaba que sasu anda un poco mal de la de la muñeca y por ese motivo perdón ha bajado un poquito el performance pero bueno vamos a ver cómo le va en este tercer round y con qué raza está jugando también bueno así que bueno primera partida pero tosterán con con platos no son una partida para estos también también con con platos y sasu con terran ya les dije no quizás le gusta jugar más con terran y con surge el prefiere jugar en la documentación de faster coreana lo que dicen es que hay un nivel más complejo no pero otros es el que tiene más ventaja o la mayor probabilidad de ganar luego el terran y luego el surge esa cadena es la cadena de debilidad en fastest ok en fastest hay esa cadena o sea es así todos lo saben así que los mejores jugadores juegan con terran y juan con ser porque es más difícil con esas razas ok va por ahí por varios motivos no el pro de los productos puede construir miren como como este caso pone el nexo y sigue minando no perdieron nada de tiempo en cambio los darán tienen a los exibis que construyen toda la estructura así que todo este tiempo el terran está perdiendo tiempo de mining y el protos no puede ser más difícil y los precios tienen las mejores unidades para complicar en una línea de mineral en fastest esta es la lógica digamos la dinámica del juego una de las metas más importantes es venir y destruir o matar todos los sobre los antes de los 10 minutos o reventar después de los 10 minutos este esta base principal esa es como que el objetivo principal ok muchas gracias nicolás lo máximo muchas gracias muy agradecido muchas muchas gracias muchas gracias bueno vamos ahí entonces tenemos por acá al marine ya llegando hacia la base y hay un triple gateway en camino el primer celos ya de parte con ya me voy metiendo en la partida entonces y lo tenemos por acá haciendo las molestias a sasu con ese marine se retiran aquí los obreros tiene que rodearlo a morir ese marine muy bien sin haber hecho daño se va a ir sin pena ni gloria con 0 kills al final sale por acá molestar ya está el celo tiene el sb también por este lado y tenemos el forge haciéndose por parte de conja y molestando un poquito y ahora bueno vamos a tener a este triple celos saliendo hay un doble nexo así que económico el juego de parte con mientras que por acá sale a presionar no bien jugado por partes a su debería necesita presionar realidad es algo que puede aprovechar en este momento no dejar que con vaya a poner el canon ahí muy bien y replegarse en su propia base así que eso es lo que le conviene pero bueno ya salen cuatro celos y bueno es una es una fuerza regular ya sale el pylon también así que podría ir miren lo ha herido un poquito pero vemos que retrocede porque son demasiados no cuatro celos es realmente bastante miren eso como usa el sb me encanta como hace el body block con el sb bloqueando el cuerpo del enemigo para que el enemigo pues no pueda atacar no puedo hacer mucho y los marines puedan hacer el daño no así que es un poquito la idea de lo que estamos viendo ahí está la gente apoyando a con para ese tercero dice la gente quiere un tercero quiere ver un tercero se va a colar el sb vamos a ver está así la de se metió ahí ronaldiño se metió a manejar ese sb de sasu y qué tal quiere cuidado pero bueno ya vio todo no ya vio miren esto acá de ver entonces hasta este sb net score así que sabe lo que viene pero bueno sale porque tiene una saben qué pasa acá quizás uno ha perdido ningún marine como la partida anterior se acuerdan que perdió en el canón desperdició los marines ahora no perdido absolutamente ninguno bueno salvo el que el que fue primero no pero ahí está y sasu sale ya tiene los firebats así que se va a lanzar el ataque se escapa por acá el obrero del quesito el obrero del quesito y miren eso bloquea por acá muy bien pone un gateway así que cierra cierra este choke point los firebats haciendo bastante daño cuidado porque ha hecho bastante daño y sasu se va a bajar ese no no cuidado el firebats haciendo muchísimo daño y bueno van a caer los canons cae también ese gateway se repliega vamos a ver qué es lo que hace viene aquí se ponen delante los firebats se aguanta un poquito sasu y aquí solamente hay un canon así que podría venir a hacer el ataque por este lado el citadel no hay no hay templar archives todavía muy bien le puede bajar ese citadel y lo complicaría un montón a cong sí 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 no 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 acá está acá está yo qué estoy hablando no no lo iba a poner así que lo complica pero bueno se escapó cong muy bien así que por ahí podría sacar de itis si es que así lo desea porque se ha subastar confiadísimo vemos que esa su comienza a producir pero se está confiando aquí se está confiando de lo que ha hecho el templar está aquí en el templar está aquí el ataque contra el cita del cybernetic score para evitar que vaya a sacar drops pero acá ya tenemos el robotics fácil de lo ha dejado sin cita de él pueden de nuevo a poder sacar más robotics de los que ha creado acá aquí tiene gateway gateway robotics fácil y otro pylon por esta zona y viene un montón de unidades tiene que retroceder por acá y bueno sasu piensa que tiene la victoria en las manos así que pone un triple command center también ya va sacando el engineering importantísimo sacar el engineering bay la porque si no te caen con dtis ocultos pero ahí ya está lo acaba de ver aquí está el templar archives y vienen los dittis ya en camino al 50 por ciento así que se lanza con todo toma steampunk y comienza a hacer el ataque sobre ese templar archives los celotes que caen también tremendamente se ha lanzado con todos a su contra esos canons podría caer con personal dt salen los dt's a salvar la situación el ataque directamente contra todos los canons puede colarse ese fire bat hacia la base sería grave pero los dt's acaban absolutamente con todo el canon que se salva con nada de vida prácticamente y bueno cae todo lo último lo acaba de ver los obreros no reciben oh oh bien eso pero los pierde y acá un fire bat como sería importante pero acá no va a ser nada de año después de matar uno que otro obrero pero los terminan cortando completamente y bueno a protegerse se comienza a poner los turrets también sasu ya sabe que el peligro se avecina y por aquí tenemos entonces robotics facility con lo cual va a complicar ya tenemos el turret por acá vienen los dt's buscando sangre miren eso seis kills para este tres kills para este y este aquí tiene cuatro así que han hecho bastante daño ellos y acá se protege también muy bien vemos eso no se puede confiar porque le puede caer por ahí alguna unidad ni ni eso lo dejan sangrando por acá se escapa de aquí cuidado que lo va a ver lo descubre que pero que bien jugado por parte de sasu ya está y sasu lo acaba de descubrir lo ha visto lo ha visto viene por acá también así que este drop no va a ser una sorpresa viene por acá con los marines vamos a ver si pone algún turrets y lo va a ser pone el turret por acá en el obrero para escaparse el drop esto lo hace para escaparse el drop y es por eso uno de los motivos por los cuales por los cuales en fastest no te expandes porque generalmente dicen no porque no se expanden porque no se expanden porque tanto los tanto los terren como los ser no les conviene expandirse porque si te expandes te puede robar la raza y el protoss te roba la raza para dos cosas básicamente una es para tener 400 de población a robar una raza tienes la posibilidad de tener 200 de población más y bueno eso hace que pues sea una buena opción o también te roban la raza para sacar las unidades más poderosas que tiene tu raza justamente por ejemplo en el caso de los de los terren son los tanques en los tanques en sí en sí mode son una una muy buena opción para robar la raza y sacar específicamente su unidad y bueno vamos a con a sasun recuperándose en obreros miren 6248 ya le ha visto esto comienza a sacar también los rivers aquí también tenemos una gran cantidad de editis avanzar con este share para buscar hacer daño lleva dos hay templar por ese lado acá todo cubierto con marines también planta algunos tanques bueno solamente uno y por acá también ya saliendo el drop para hacer daño y secuela pero acá muy bien con prácticamente sin daño avanza sobre la base vamos a ver si lo complica tiene 52 no no lo veo bajar el high templar y solamente bajo el dt así que cae rapidísimo ya pero porque no bajó el high templar primero porque bajo el dt digo porque bajo el celos clave el celos baja para que el primer impacto ser eso sea sobre el celos y el primer impacto por ejemplo estos dos tanques están en una distancia en la que te matarían o sea te matan de un solo golpe se comienza a proteger viven esto con se ha re protegido la base porque piensa que le van a ser un drop que no está tan lejano porque lo ha visto acá les decía no baja el celo y el celos recibe el daño de este tanque y este tanque y acto seguido como el tanque ataca después de dos segundos digo desde tres puntos de tres segundos en ese instante tienes el high templar para que lance el sunstorm o tienes al river para que lance también su ataque y mate a los obreros que lo que tú buscas y es por eso básicamente que pero primero baja la unidad que quieres que impacte en este caso o sobre la que quieres que impacten los los ataques en este caso los celos avanzan porque los marines acá pudo haberse colado antes pero está luego miren esos son directamente sobre los marines acá y ataque directo bueno ha logrado parar pero necesita reparar y no va a poder hacerlo parece que va a perder esos bankers como podemos ver uy no pudo pasar de este banque está a punto de explotar hasta explota uno para explotar el siguiente ahora dentro de prácticamente nada no hay ataque para acá todavía como podemos ver y bueno se ha logrado pegar bastante bien este ataque es igual a se acerca digo muchísimo 81 72 en cantidad de obreros vemos por acá también ya con cuatro nexos a nuestro amigo kong y esta vez pasamos los 11 minutos de partida no ha sido tan rápido esta vez y bueno ambos enfrentándose ahí viene por acá también a poner más protección saca el engineering porque quiere seguir haciendo las mejores pero por partida doble los obreros que no sé qué hacían por acá creo que estaban poniendo mucho tu red y aquí también podría ser vamos a ver si es que está haciendo tiene la opción de meter algún drop pero vemos a kong ya cerrando el mapa de cuidado con eso porque tiene todo el mapa y se lanza el ataque solamente quiere entrar por la puerta arriba que no alcanza a hacer el ataque ahora si está a tiro puede hacer el ataque pero los marines son lo primero que queman completamente sin hacer el ataque se murió ese river estás hace nuevamente le dice que no habías comprado el mineral no había comprado los escarabajos miren esto baja y que tiene por acá lo va a perder ya así que bajaron simplemente los celos a querer molestar buena defensa de parte de sasu tiene cada 1 2 3 4 está sacando el quinto y el sexto factor y alza ya también este engineering para tener visión como hemos visto por acá tiene visión para que los turrets se ataquen antes al drop cuando venga así que esta vez a su bastante preparado ante los ataques de kong con sigue juntando unidades por acá y ahora tenemos los star gates muy miren esto flip icon así que puede ser que tengamos carriers en el mapa dentro de muy poco o tal vez pueda ser que vaya a sacar web disruptor pero lo veo muy difícil porque no tiene mucho por estar yo lanza el scan vamos a ver está viendo qué es lo que hace está maciando pero tiene poco gateway así que esto suena un poco sospechoso por parte de kong así que tal vez por acá tengamos un scan aquí o también un scan en la parte central para que se dé cuenta sasu que aquí hay un gato encerrado no en este caso parece que hay flip icons y se va a lanzar con todo el ataque por acá con nuevamente buscando hacer el mayor daño posible sobre las unidades acá viene en este drop es donde vienen la artillería pesada no vemos eso y avanzan muy bien muy bien por parte con que ha mandado por detrás los hay templos y así ha podido romper la entrada de sasu muy bien muy bien hecho sale por acá entonces con los celos ya no hay limitación aquí así que los celos van a poder entrar como en su casa aquí se va a dejar ese hay templar que básicamente lo deja para que muera porque sin energía no vale la pena pero tenemos aquí al medio dos hay templar se puede colar vamos a ver si avanza sasu que tiene que defender la men y acá lo van a reventar lanza un lo deja con 71 muy bien y acaba y hace algo de daño mató cerca de 10 obreros y ya no tiene energía pierde y vamos a ver cómo están las mejores 1 a 1 para sasu 1 a 1 también las unidades bayou 1 a 1 en las unidades mec avanzando muy bien sasu muy bien sasu con las mejoras 2 de ataque para no miren eso está mata una gran cantidad miren esos tanques se han quedado todos bastante dañados y bueno sale por acá va a poner un banque en esta zona el ataque directamente no va a poder sacar aquí los carreras que pensaba al parecer salen los celos y también por acá los dragones de parte con que se dé prisa para hacer el ataque acá tenemos a storm cuidado porque los tanques están a un toque miren eso solamente por acá se acerca los tanques que comienzan a caer tremendamente y aquí vamos a ver cómo le revientan esto también en esos 221 211 entonces para los tanques para los dragones para los tanques ya habíamos dicho uno a uno sale este hit y muy bien el de que siempre vea premiando para cortar todo lo que pueda caen ya los tanques se lanza el ataque acá podría cortar muy bien bueno están de parte con y este hit y que comienza a hacer su agosto cortando todo lo que pueda lanza el scan lanza el scan ahí vamos a ver qué es lo que ve visualiza por acá no hay nada más y aquí bueno creo que no había visto esto no no había visto esto piensa que son por ser pero lo que son yo pensé que eran carreras así tenemos conocer realmente conocer y bueno viene ya el ataque por acá también no dije no intento de lo dije pero le mató todo bien lo ha dejado con 24 obreros y bueno como ese buen soy strong sobre los obreros lo complicó a los 15 minutos y tremendo ahí así que lo ha complicado un poquito sale el ataque ahora y bueno se asusta a tener que refugiar miren esos 400 mineral ahora cong es el que se ríe viene con todo el ataque tiene que desplegarse en la base salen los marines 1 2 3 3 command center para sacar los obreros viene nuevamente por acá amenazando con con el drop pero bueno muy bien mientras que viene por acá nuevamente por todos lados con ha mejorado muchísimo su juego baja y ya tiene ahí un high templar para lanzar nuevamente el side storm lo tiene tenía este marina y activo que aplicó todo el steam pack posible y por acá con sigue construyendo así que da mucha molestia sigue metido por acá además no hay nada y no hay nada con que atacar no hay un goliath sólo tiene algunos marines ya salieron los corsarios y bueno sasuke va recuperando poquito a poquito 36 obreros y bueno le va a costar regular que gran ataque por parte de cong y bueno tal vez cuando se recupere aprovechará para sacar algún command center más porque la verdad que lo necesita y viene el drop que pasó limpio completo no puede ser pasó limpio hasta aquí tiene un dragón en esta zona otro por acá y creo que viene el ataque sorpresa por esta zona o sea y que va a caer simplemente sí 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 cae por ahí vemos ahí haciendo las molestias hacia el vessel complicada la situación de sasuke comienza a sacar más marines básicamente se ha complicado la verdad bastante mientras que con por acá sigue construyendo todo lo que necesita aquí pero vamos a ver no veo que sasuke está sacando vessel ahora sí está sacando goliath ya y aquí esto me parece super raro super raro que no esté trabajando con los obreros aun cuando aun cuando tiene 45 acá se lanzó me parece el ataque no no se quedan 84 a ver deje un toquecito me parece un poco raro esto creo que es un detalle del replay así que vamos a ir vamos ahí que está con 30 obreros y está recuperando el dt por acá sigue cortando todo lo que le permita ahí está el lance el scan acaban con el dt y ya está un solo ataque ahí bastante serio y bueno por acá también comienza a construir veíamos que Kong lo hacía toma aquí con sus algunas unidades algunas unidades también vamos a ver que intenta por acá tenía los de algunos y aquí me parece que habían algunos celotes y un hay templado así que tenemos hay templado en esta zona sales a su defenderse el vessel ahí en la puerta y bueno esta vez parece que no tenemos ese amontonamiento de 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 se lanza el ataque ya por la parte se lanza por la tierra no puede colarse por acá a bajar con los dragones había fake vamos a ver si se puede pero ya lo no llegó a bajar no no llegó a bajar no hay templar que estaba por ahí vuelve por acá este vessel realmente sigue juntando unidades por acá y bueno pero con gestión 10.000 10.000 de economía tremendo aquí danza el scan lo vemos por acá regresando también con ese drop y vamos a ver qué es lo que va a intentar para acá sigue sacando algunos corsarios juntas más unidades para esta zona ya está en 193 de población nuestro amigo con para complicar suben los celotes y avanza por acá mientras que sigue produciendo unidades solo que aquí no sé ahora sí sale ahora sí salen los carriers ya así que sacando los carriers con está lo tenemos ahí pero acá también avanza con ese corsario se mete ahí a ver qué es lo que hace sasu sasu en 154 de población comienza bueno sasu está apostando todo por cubrir esta parte muy bien alza los racks ya y justo a tiempo porque viene aquí el drop de nuestro amigo con que viene para sentenciar personalista en los marines ahí está a defenderse cae muy muy bien que bien los atargeteado es sólo bajan cuatro celotes así que bueno se podría retroceder un poquito si así lo desea pero no lo hace no han necesitado los goliaths para acabar con esos drops buen 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 targeteo y acá tenemos doble command center por parte de sasu muy bien ya era hora que saque algunos más viene al ataque a casi lo cuelan los goliaths muy bien vamos a ver si lo voy a bajar aquí un sidestorm es lanzado pero bueno no hace mucho daño donde está calditi cortando y vamos a ver si es que lo averigua dónde está no lo puede ver ahora sí vio la explosión ya sabe dónde está lanza el ataque salen los primeros carriers ya y ojo con las mejoras porque porque sasu estaba bien adelantado en las mejores estados 2 y nuestro amigo con que está 322 está bastante bien pero aéreo vamos a ver cómo está con las defensas aéreas vamos a aplicar por acá algún corsario apenas podamos y bueno sale al ataque muy bien no se asusta este pylon este pylon con y con que se complica se complica con que le van a agraventar aquí los los estar y está sacando 8 están sacando 8 carmen miren 8 carmen están a punto de salir pero le están agraventando todos los estar gates hay mucha población para con hay y está pegadito ahí está pegadito viene con un drop no puede ser no solo de que este pylon se va a lanzar aquí vamos a ver qué es lo que hace no tiene ni siquiera con bueno esto le pasó a con fuertes lanza los saizor que se le pasa con fue confiado puede hacer esta jugada no en vez de ponerlo lejos puso los 8 carmen yo que dolor estaba sacando 8 carreras y saso salió al ataque le reventó todos los estar gates toda la población que perdió y el tiempo que acaba de perder con los igual a prácticamente en la perdón o que nos igual a lo pone por detrás lo pone por detrás miren esos 191 es a su contra 145 y sazo se lanza con todo lanzan los goles por acá y avanza por esta zona sasu le dice he ganado o no así que está realmente o no y bueno con por acá también construyendo mientras está colando por toda la base y vamos a ver qué hace con las mejores como se nota también como los green y prácticamente comienzan a echar humo rapidísimo 2-2 ahí haciéndose 33 lanza el scan por todo el mapa asumir en eso todo el mapa escaneado para ver dónde puede estar a que se aferra con bueno solamente tiene 22 carreras aquí está cubierto todo y bueno sasu le dice no tienes nada más dónde está lo demás comienza a sacar por acá con algunas unidades y los tanques avanzan sin sin ningún reparo es como se come la mitad de la mitad del mapa de con bueno en la mitad de la base en sí pero que es el que muy bien y en pie entonces directa y en pie los cambios ya no sirven básicamente los goles van a poder hacerle muy complicado dice mira a las dos en punto también he visto que tienes y bueno se lanza el drop vamos a vendrón cuidado 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 57 obreros y bueno no logra hacer ningún tipo de daño pero acá los carreras dañados salen los celos para que también salen algunas unidades pero acá hay mucha mina hay mucha mina vamos a ver qué puede hacer bueno no sé lo que básicamente caen con todas las minas y estos tanques acá hay más minas también se lanza el ataque pero solamente hay dos carreras no tienen escudo vienen los goleadas a perseguirlos mientras que por esta parte se comienza a colar monge con se mete a la base de con cuidado miren estos los obreros tiene 77 pero los tanques ya están aquí buscando la puerta del enemigo uy en pie le van a ver el nexo sin asco de miren eso y en pie el nexo que va a caer en un solo golpe ya cae el nexo los obreros que comienzan a caminar por esta zona sale pero hay veces no hay nada que hacer se lanza el ataque esa super arriba también lo complica saca saca draguncia aquí también está haciendo el ataque con los goliaths aquí aguarda también no tiene que no tiene ya él sólo tiene dos lanza el scan se comienza a meter por esta zona y acá también si es que quiere salir con estos tanques no va a aguantar sale por acá quiere hacer el ataque pero hay una sorpresa y esperándolo mientras pero acá también haciendo el ataque con algunas unidades pero esto lo más valioso dejar a con sin sin mineral tiene 20.000 pero no tiene más que estos gateway y estos acá están siendo atacados así que tiene que proteger pero por acá también comienza a sacar algunas star gates pero esto parece que es un trámite ya mire esos 71 obreros acá uno de estos tanques puede acabar ya con todo y con básicamente no se quiere salir de está aplicando la la de sasso esta vez no se quiere salir pero no sé cuánto más puede defender bueno tiene acá está sacando buenas unidades pero todavía están 50 encima acaba de caer ya este intento de drop ahora sí le mataron todos los obreros miren eso 24 y sasso se dice ya no hay más piensas que vas a ganar bueno no sé también cómo piensa que ganar con se aferra y saca un montón de bueno viene por acá también con ese corsario creo que alista un último de robes lo que me imagino porque acá le está reventando completamente todos a su vez está en el 33 para en las unidades a ver este salón 33 también para las unidades de con pero no hay nada que hacer está ahí está muertísimo le lanza y también el y en pico no no lo hizo simplemente se ríe salen las unidades no entiendes sasu no se ha querido salir con simplemente viene por acá nuevamente otro corsario pero no hay drop no hay drop por parte de nuestro amigo con le sigue escribiendo ahí y le manda el y ahí está y entonces esto se lo lleva nuestro amigo sasuke bueno creo que al descubrir esa descubrir esos stargates ahí estuvo la partida básicamente ahí simplemente ahí en este tercer round así que bueno eso es listo los dejo con estos vídeos recomendados siguiente vídeo por acá y por ahí es el que te recomiendo ver y bueno gg 2 a 1 entonces sasu se llevó esta partida y básicamente por los stargate si no los encontraba yo creo que salía con los carrier con y hacía y hacía simplemente repaso y lo teníamos ahí bueno eso es nos vemos en el siguiente vídeo